a estudiantes universitarios y deportistas. El gobernador Alfonso Durazo estuvo entregando a estudiantes universitarios y deportistas becas para estimularlos a seguir adelante. Las becas sonoras de oportunidades a jóvenes universitarios y los estímulos al talento deportivo de la Comisión del Deporte en Sonora entregó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal apuntó que dentro de las acciones de gobierno lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad es lo más importante. También dijo que se ha comprometido a transformar la entidad desde las aulas donde se preparan los miles de jóvenes sonorenses en las diferentes carreras profesionales. Ustedes tienen derecho a esta beca, no es ninguna cortesía, es un derecho que ustedes tienen, pero por muchos años no se las dieron externo al gobernador y así lo dijo de manera literal allá en la capital del estado. Creciendo año con año porque mi aspiración es que al concluir mi gobierno dejemos un fondo de becas suficiente para que cada estudiante pueda cubrir con ese apoyo todos sus gastos universitarios, absolutamente todos sus gastos de libros, de transporte, de gastos de registro, de inscripción, que yo quiero que los cubra íntegramente el fondo de becas. Correcto, muy bien, son las ocho de la mañana ya con treinta y cuatro minutos.